a trabajar sobre distintos aspectos de lo que ya hemos venido analizando, particularmente sobre el riesgo, sus componentes. Y por otro lado, elegí utilizar como ejemplo en esta clase lo que son los sistemas de alerta temprana, porque de acuerdo a nuestro programa tenemos que ver algunos aspectos del monitoreo, del pronóstico de ciertos fenómenos. Y por supuesto, este prever el fenómeno, el pronosticar y el hacer un monitoreo, pues son elementos que de algún modo se ocupan, por supuesto, en los sistemas de alerta temprana. Por lo tanto, en esta sesión vamos a trabajar con los sistemas de alerta temprana y al mismo tiempo repasaremos algunos de los componentes y de los conceptos que hasta este punto hemos venido construyendo. Entonces, recordando el riesgo en su versión más simple, pues es un futuro, es algo que todavía no ocurre, pero que podría ocurrir, que adicionalmente es negativo, es un futuro con connotaciones negativas para nosotros, y que además es creíble. Y esta idea de creíble, lo hemos dicho, en primer lugar, depende de los ingredientes que empleamos, ciencia, experiencia o incluso creencias, lo puede hacer más o menos creíble. Hemos dicho también que el riesgo es una construcción intelectual que nosotros, con base en los datos y el conocimiento y la información disponible, elaboramos para poder tratar de asumarnos al futuro, a este futuro negativo, creíble para nosotros y tomar, por supuesto, las mejores decisiones posibles. También hemos dicho que, pues ya no se utiliza ni la bola de cristal ni el chango de catemaco y que en realidad lo que usamos son modelos conceptuales que pretenden representar la realidad. Y en este caso, nuestro modelo comienza por definir lo que es el riesgo de desastre. Y el riesgo de desastre son daños y pérdidas que podrían ocurrir en un futuro de manera simultánea en una comunidad como resultado de la ocurrencia de un peligro o capacidad destructiva que se expresa a través de un área de afectación o de influencia que tiene una intensidad y que estos peligros pueden repetirse cada determinado tiempo, es decir, que tienen una frecuencia de ocurrencia, un periodo de retorno. Todos los bienes que están dentro del área de afectación del peligro son denominados bienes expuestos. Entonces, imaginamos que esto es una inundación y este es el área de afectación de este peligro en particular, pues todo lo que está adentro, tangible e intangible, representa el sistema expuesto. Este sistema expuesto, pues tiene en términos generales dos características. La primera de estas características es que se ubica dentro del área de afectación esa es la primera característica de un bien expuesto y la segunda que tiene un valor para nosotros y este puede ser en términos económicos, estratégicos y afectivos, ¿no? Bueno, entonces, un bien, se considera que es un bien expuesto en este modelo cuando se encuentra, en primer lugar, dentro del área de afectación y, en segundo lugar, cuando tiene un valor económico, estratégico o afectivo para nosotros. Adicionalmente, nuestro modelo nos habla de otros aspectos que son, en esencia, características de los bienes expuestos, es decir, las vulnerabilidades. La vulnerabilidad es una capacidad disminuida o la falta de una capacidad que tienen los bienes expuestos para enfrentarse a la capacidad destructiva sin sufrir daño. Es la facilidad, es la propensión, es la susceptibilidad que estos bienes tienen para ser afectados o sufrir un daño. Finalmente, esto es dinámico, no es un tema estático, sino que los peligros antrópicos y socionaturales pueden crecer, ser amplificados por acciones del ser humano, al igual que la vulnerabilidad o el valor, la cantidad y la ubicación de los bienes expuestos son, de algún modo, determinados por decisiones humanas. Todo esto puede transformarse también en un modelo matemático en el cual se pueden asignar valores tanto al peligro en términos de su intensidad y los bienes expuestos en términos de su valor y la vulnerabilidad en términos de la proporción de pérdida del valor de los bienes expuestos. Ahorita vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, el riesgo, pues son daños y pérdidas posibles de bienes vulnerables que están expuestos ante un peligro dado. ¿Qué son los daños? Los daños, en primer lugar, afectan los bienes tangibles, es decir, todo aquello que tiene una expresión material, y pueden ser los seres vivos o los objetos inanimados. Entre los seres vivos, los daños pueden representar la muerte de un ser vivo o heridas, ya sea en personas o animales. Igual, en las cosas se pueden romper, se pueden descomponer o se pueden deteriorar. La expresión económica del daño puede ser un ejemplo de un hotel al que le impacta un huracán, se rompen ventanas, se adherían ascensores, se deterioran alfombras. Entonces, lo que nos cuesta reponer las ventanas, reparar las averías de los elevadores o restaurar los bienes que han sido deteriorados, ese costo, en términos económicos, representa el daño. También hay pérdidas y las pérdidas son beneficios que dejamos de recibir, beneficios que ya no recibimos como resultado del daño. En el ejemplo del hotel, ya lo hemos repetido varias veces, se daña el hotel y las reservaciones se cancelan y entonces dejan de acudir turistas y, por lo tanto, comienzan las pérdidas. También puede ser por la presencia del fenómeno, el SARS-CoV-2, este virus, pues representa un caso de estos. Para evitar el daño, pues nosotros evitamos exponernos ante el virus y esta acción, por la simple presencia, pues ya no representa pérdidas. No podemos ir a la escuela, de repente no podemos ir a trabajar o reunirnos en eventos donde haya mucha gente. Y, por lo tanto, todo esto se configura como las pérdidas también. Platicamos de la imagen destino, que se puede reducir esta idea de que hay un sitio turístico donde podemos tener una experiencia de servicio, una experiencia gastronómica, disfrutar de un clima, disfrutar de paisajes. Esta imagen destino hace que las personas vayamos de vacaciones a ciertos lugares. Sin embargo, en algunas ocasiones ocurren eventos desastrosos que disminuyen la imagen destino. El valor de la marca destino comienza a deteriorarse. También en este caso de Odil, 2014, hubo saqueos y decíamos nosotros que la gobernabilidad es esa idea que habita en nuestra mente y que nos dice que no debemos tomar aquello que no nos pertenece, es decir, que no debemos robar. Entonces, bajo ciertos escenarios en los cuales inicialmente las personas buscan resolver necesidades realmente de supervivencia como alimentación, medicamentos, papel sanitario, toallas femeninas, todas esas necesidades básicas las tratan de suplir a partir del saqueo. Y hemos dicho que, bueno, hay autores que hablan del saqueo prosocial, en el cual las personas consiguen recursos para compartir y solamente atienden sus primeras necesidades, y los saqueos antisociales, como el que vemos en esta fotografía, donde esa persona evidentemente no tiene como primera necesidad hacer ejercicio. Entonces, como quiera que sea, en ambos casos, los saqueos prosociales o antisociales, de algún modo representan la pérdida de gobernabilidad porque la gente está literalmente robando, está tomando lo que no le pertenece. Otro aspecto muy importante de este modelo, pues son los peligros. Nuestra materia tiene que ver con la capacidad destructiva que tiene la naturaleza, la actividad humana, o una combinación de ambas, y que estos peligros, ya dijimos, se expresan en un área con una intensidad y con una frecuencia. Entonces, ¿cómo conocemos, cómo caracterizamos los peligros? Pues a partir de la intensidad, que se expresa en un área de influencia, y estos eventos se repiten con el tiempo, y si nuestra ventana de observación es lo suficientemente grande, pues nuestra previsión de la frecuencia de estos eventos, pues era aceptable. Pero cuando nuestra ventana es muy pequeña, como el caso del pavo, el efecto pavo, donde su observación, su ventana de observación, era muy pequeña, pues entonces la incertidumbre crece. Entonces, ejemplos de intensidad, ya lo hemos dicho, en una inundación es la altura, la velocidad de flujo y el tiempo de permanencia. Si nosotros queremos definir una inundación, pues tenemos que hacerlo en términos de sus intensidades también. Platicamos, ya lo habíamos dicho del pavo, en el cual su ventana de observación, esta ventana de aquí, pues era realmente pequeña, y entonces esta ventana de observación, al ser tan pequeña, provocó que finalmente el pavo no tuviera un conocimiento suficiente para poder asomarse, prever, monitorear, predecir el comportamiento, en este caso del granjero, que habitualmente se comportaba de manera muy favorable, y que en determinadas condiciones se volvía una amenaza para el pavo. Entonces, es muy importante nuestra ventana de observación en los fenómenos. Ahora, acercándonos un poquito al tema de los sistemas de alerta temprana, tenemos que identificar varias cosas. Por un lado, el área de afectación de los peligros, y por otro lado, el tiempo que tardan en desarrollarse estas capacidades destructivas. Si nosotros pensamos en términos de un pequeño remolino de polvo que puede causar, por supuesto, destrucción, podríamos pensar que este remolino pues afecta realmente un área muy pequeña del orden de metros cuadrados, ¿no? El tiempo que tarda en formarse este evento pues puede ser unos minutos, ¿no? Prácticamente vive o se presenta, se manifiesta durante un minuto la capacidad destructiva, y el área que afecta pues es realmente muy pequeña. Si nos vamos a eventos un poco más grandes, un tornado, pues podemos imaginar que este tornado va a afectar poco menos de una escala de kilómetros, habitualmente son áreas pequeñas que van a lo largo de la trayectoria por la cual se manifiesta este vórtice del tornado. Si nos vamos ya a una tormenta severa, podemos imaginar que pues esta tormenta va a tener del rango de 10 kilómetros cuadrados, un poco más. Y algo interesante es los tiempos, ¿no? El tornado nos puede dar hasta una hora de anticipación. Una tormenta severa habitualmente, habitualmente la vamos a poder detectar y vamos a poder adelantarnos hasta una hora con una hora de anticipación, ¿no? Por otro lado, un ciclón tropical, un huracán, o sea, los ciclones tropicales tienen una escala que son, por supuesto, las depresiones, tormentas y huracanes. Entonces, los ciclones tropicales pues nos pueden dar el orden de días, incluso alguna semana de anticipación y el área que afectan pues rondan los cientos de kilómetros cuadrados, ¿no? Y así podemos irnos hacia el monzón o el fenómeno del niño, pero hay eventos que son para nosotros tal vez un poco más habituales y pensemos en dónde podríamos colocar un sismo ¿dónde podríamos colocar un sismo? Los sismos tienen una manifestación pues más o menos de cientos de kilómetros ¿y cuánto tiempo de anticipación nos dan? Pues aquí tenemos 10 segundos pues seguramente el sismo ya lo hemos visto pues nos da del orden de 60 segundos de anticipación en algunos sitios ¿no? Entonces pues podemos plantear que estamos por aquí y por el otro lado hablar casi de un minuto pues deberíamos estar en esta escala más o menos por acá y por lo tanto ¿dónde pondríamos un terremoto? Pues en esta zona de aquí más o menos ¿no? que nos da unos segundos de anticipación y afecta unos miles perdón unos cientos de kilómetros cuadrados ¿no? Entonces comprender el fenómeno comprender el peligro y la capacidad que tenemos de anticipar ese peligro resulta un aspecto muy importante tenemos que considerar antes de elaborar un sistema de alerta temprana tenemos que considerar el área que afecta el fenómeno y por otro lado el tiempo que podríamos anticipar la ocurrencia de este fenómeno entonces la pregunta es ¿qué tan temprana es una alerta temprana? y bueno el gráfico muestra qué tan puntual la puntualidad de los sistemas de alerta temprana y sus zonas de impacto ¿no? entonces eso es algo bien interesante que tendríamos que tener nosotros presente al momento de un sistema de alerta y vemos que en gran medida todo comienza por comprender el peligro cuál es el área de afectación y cuál es el tiempo de anticipación que tenemos para poder predecir la ocurrencia para primero para monitorearlo y segundo para predecir la ocurrencia de este evento y poder anticiparnos ahora un sistema de alerta temprana habitualmente tiene cuatro componentes el primer componente representa el conocimiento del riesgo y es saber tener datos sobre las amenazas los peligros los bienes expuestos y sus vulnerabilidades entonces aquí en este documento de la estrategia internacional de reducción de desastres de la ONU nos dice que debemos estar recopilando sistemáticamente datos y llevar a cabo evaluaciones de riesgo estos datos pues tienen que considerar peligros bienes expuestos y vulnerabilidades y aquí hay que preguntarnos los riesgos y las vulnerabilidades son bien conocidos cuáles son los patrones y tendencias de los factores es decir cada cuanto se repiten qué área afectan cuáles son las intensidades máximas todo eso es parte de lo que tenemos que saber existen mapas de riesgos y datos disponibles sería como parte de lo que tenemos que considerar y como verán el factor número uno tiene mucho que ver con la materia que estamos revisando nosotros que en primer lugar pues significa comprender los peligros luego hay servicios de monitoreo es decir estamos hemos colocado instrumentos que nos permitan prever la ocurrencia del evento entonces desarrollar el monitoreo de riesgos y servicios de alerta temprana están siendo monitoreados los parámetros correctos ahorita vamos a hablar de parámetros existe una base científica sólida para realizar esta predicción y se puede generar alertas persistas y oportunas entonces tiene que haber todo un sistema que nos permita monitorear pero además debemos ser capaces de construir umbrales ¿qué es el umbral? bueno el umbral significa saber en qué momento a partir de qué momento la intensidad del fenómeno ya representa una capacidad destructiva el viento hoy por ejemplo hay pronóstico de que vamos a tener vientos importantes vientos fuertes en la ciudad en el valle de méxico entonces a partir de qué momento esos vientos ya representan una capacidad destructiva ahorita bueno está soplando el viento pero si rebasara los 30 40 50 kilómetros por hora de vientos sostenidos y de rachas entonces tal vez estaríamos ya en condiciones de decir que el viento se ha vuelto un peligro para nosotros por el momento pues parece que todavía no pero el día de hoy podría convertirse en un peligro entonces a partir de qué momento el viento que todos los días sopla se convierte en un peligro entonces hay que saber monitorear y tener los parámetros correctos en este caso les acabo de decir que la capacidad destructiva del viento se mide en términos de su velocidad entonces tendríamos que estar monitoreando la velocidad del viento y también tener un umbral es decir cuál es el límite que a partir de ese momento ya nos hace pensar que el viento es un peligro una capacidad destructiva entonces hay que monitorear y hay que tener los parámetros correctos para poder monitorear y bueno debe haber una base científica sólida para determinar incluso predicciones ahora diseminamos la comunicación una vez que nosotros tenemos conocimiento de que se ha rebasado un umbral por ejemplo la alerta sísmica mide las aceleraciones en determinados puntos y cuando estos movimientos ya se pueden asociar a una magnitud de sismo importante pues emite un aviso por lo tanto la alerta tiene sensores que están monitoreando ciertos aspectos físicos es decir ciertos parámetros y al estar monitoreando esos parámetros cuando se rebasa el umbral emite el mensaje de alerta que debe de ser diseminado a partir de el tercer componente que es todo este sistema de comunicación de la amenaza el caso de un volcán es más complejo porque ahí se monitorean aspectos como la sismicidad el tipo de sismos el número de sismos y sus características también se monitorean pues aspectos como la deformación también el agua los gases que se emiten entonces todo este sistema de monitoreo en su conjunto representa un sistema de parámetros que tienen ciertos umbrales que a partir de ciertas condiciones le puede dar a los especialistas la idea de que pudiera ocurrir un evento ya con capacidades destructivas diseminar y comunicar la información del riesgo y la alerta temprana y aquí hay que preguntarnos llegan los avisos a todas las personas que están expuestas al riesgo son entendidos el riesgo y las advertencias hemos hablado de que cada quien construye cada uno de nosotros construimos el riesgo que es esta construcción intelectual cada cual lo construye con los conocimientos y con la información disponible por lo tanto esa diferencia que tenemos las personas en cuanto a nuestros conocimientos y en cuanto a la información disponible hace que cada quien represente el riesgo de una manera muy particular e incluso distinta por lo tanto es muy importante ya cuando estamos transformando esto de datos técnicos científicos a un conjunto de acciones de comunicación debemos comprender cómo perciben las personas esta amenaza si el volcán es una deidad o si los sismos platicaremos en su momento de Taitachá temblores en Perú este y que la gente piensa que atendiendo esta imagen Taitachá temblores es una imagen de Cristo atendiendo esta imagen ellos pueden conjurar la presencia de fenómenos es muy común también que haya rituales para pedir la lluvia y evitar que ocurra un peligro de sequía entonces para nosotros es muy importante primero que les llegue a todos y segundo que entendamos el riesgo y las advertencias que todos podamos saber que eso representa una capacidad destructiva y que sin que todos veamos fenómenos geofísicos en la naturaleza si podamos ver todos y tengamos todos un acuerdo es decir un sentido común favorable a la prevención independientemente de que hay quienes piensen que el volcán y es muy respetable su forma de ver el mundo el volcán es una deidad y se llama Don Goyo lo importante es que sepamos cuando esa deidad o Don Goyo pudiera representar ya una amenaza y que hay que tomar decisiones y para eso permanentemente nosotros los gestores de riesgo los geofísicos no tienen por qué preocuparse mucho de eso a ellos les basta con obtener los parámetros pero nosotros como gestores de riesgos tenemos que aprender a hablar estos dobles sentidos por un lado ser capaces de dialogar con un geofísico y entender de qué se trata y por otro lado ser capaces de dialogar con las comunidades que tienen una interpretación del mundo que podría provocar que se coloquen en una situación de mayor daño y de mayor pérdida entonces por eso justamente procuro yo en este curso que si bien vamos a analizar muchos fenómenos desde la perspectiva física de cómo ocurren cómo suceden y cuáles son las principales teorías desde las ciencias de la tierra también tenemos que tener claro que desde las ciencias sociales no todos vemos el riesgo de la misma manera es una construcción intelectual y hay quienes no le creen a la ciencia y le creen al chamán y decíamos que el riesgo es un futuro negativo y creíble si yo no creo perdón si yo no creo en el virus si yo no creo que existe una enfermedad porque pues no tengo esos conocimientos técnicos científicos pues entonces yo no voy a reaccionar igual yo no veo el riesgo porque yo no creo en los datos ni en la ciencia y aunque ahí esté de verdad la amenaza en mi mente no la veo y entonces justamente nosotros como gestores de riesgos tenemos que aprender este doble sentido y ser capaces de poder hacer dialogar esto para que podamos generar mensajes claros y útiles y que a la vez estos mensajes nos lleven al cuarto componente el cuarto componente es la capacidad de respuesta ¿qué nos interesa de todo esto? pues primero que la gente se entere a tiempo y segundo que tomen las medidas más pertinentes para sufrir la menor cantidad de daños y pérdidas entonces lo que nosotros esperamos es que haya una capacidad de respuesta no me interesa que sean geofísicos todos es más tampoco me interesa que todos sepan hablar el mismo lenguaje geofísico digo lo ideal es que así fuera pero mi objetivo más allá de ese es que la gente sea capaz de responder de manera colectiva que haya planes de respuesta actualizados y probados y aceptados por todos ellos que se comprenda el problema desde la cultura local y se aprovechen esas capacidades y conocimientos ancestrales decíamos nosotros que hay muchas prácticas y estrategias que las comunidades a partir de su experiencia han creado entonces nosotros podemos construir el riesgo ya dijimos a partir del conocimiento técnico científico a partir de nuestra experiencia y también a partir de nuestras creencias es decir de la forma en la que interpretamos el mundo pero también es muy cierto que hay comunidades que tienen mucha experiencia que a lo largo de los años se han venido enfrentando al mismo peligro y también a lo largo de las generaciones han venido construyendo estrategias y capacidades para poder responder por lo tanto la pregunta es estamos aprovechando las capacidades y conocimientos locales la experiencia de la gente otra pregunta es si la gente está preparada y lista para reaccionar a los alertamientos es decir tienen todo lo que requieren para poder reaccionar supongamos que vemos el mismo riesgo que estamos de acuerdo el problema es que a lo mejor no tenemos esas posibilidades pensemos en una persona con discapacidad en una comunidad en la cual no se le ha considerado a esta persona y que está llena de barreras que no la dejan moverse entonces parte de estas preguntas es ver a las personas que tienen condiciones en las cuales han sido vulnerabilizados por la sociedad de manera diferenciada entonces como verán hablar de peligros de manera aislada pues no cierra la pinza para hacer prevención por lo tanto nosotros tenemos que saber del peligro de cuáles son los instrumentos cuáles son los parámetros y los umbrales de un sistema pero al mismo tiempo tendremos que ser capaces de entender cómo perciben las personas cómo se comunican cómo reciben la información las personas y junto con ellos construir capacidades de respuesta entonces vamos a ver un par de ejemplos el día de hoy de esto el primero de ellos se corresponde con lo que es la alerta sísmica ¿qué es la alerta sísmica? a ver permítanme un segundito ok la alerta sísmica es un sistema es un sistema que está integrado por distintos componentes sabemos nosotros que el sismo ocurre como resultado de la acumulación de energía elástica en los contactos particularmente de las placas tectónicas entonces hay una zona donde se producen los sismos y hay una comunidad que queremos alertar entonces entre la zona sismogénica y la comunidad que queremos alertar colocamos sensores estos sensores son capaces de detectar la onda primaria y las ondas superficiales y a partir de estos datos particularmente de las ondas primarias el sistema está monitoreando los parámetros del sismo y está preguntándose chico o grande chico o grande tiene un umbral entonces cuando ese umbral es rebasado el sistema lanza una señal a un centro de alertamiento con esta información en el centro de alertamiento se determina liberar el mensaje esperando que la gente esté preparada para poder responder entonces estos serían los componentes de un sistema de alerta sísmica hay cosas que han ocurrido recientemente que le llamaban alerta sísmica pero no lo eran uno de ellos son unos aparatos en el sitio unos pendulitos casi como la tortuguita que lo que hacen es no suenan antes de que llegue las sondas sísmicas imagínense esos aparatos que tú colocas un aparato aquí y lo que está haciendo ese aparato es detectar la onda P entonces cuando la onda P llega aquí el aparato suena por lo tanto este no es un sistema de alerta temprana en realidad estaríamos nosotros hablando de una alarma la alarma suena cuando ya la amenaza está presente la alerta temprana suena antes de que la amenaza esté presente por lo tanto estos aparatos en sitio no son de ninguna manera un sistema de alerta temprana porque en realidad lo único que nos permiten es identificar cuando ya está sonando cuando ya está perdón la amenaza en el sitio entonces eso es algo que tenemos que tener de manera muy puntual este entonces qué diferencia vemos entre un sistema de alerta y una alarma que el sistema de alarma este suena cuando ya está la amenaza y el sistema de alerta se anticipa es decir suena antes de que tengamos la amenaza y pues en México trataron de vender como si fuera alerta unos sistemas de alarma unos pendulitos que la verdad no servían para nada ¿no? entonces otro aspecto que tenemos que entender entonces es cómo perdón tiré aquí algo ya otro aspecto importante es comprender cómo funcionan las verdaderas sistemas de alerta el sistema de alerta tiene dos tipos de configuración en sus equipos de monitoreo me regreso a esta imagen de acá nosotros decimos aquí está la zona donde ocurren con mayor frecuencia los sismos porque es el contacto en las placas tectónicas entonces colocamos el sensor entre la zona sismogénica y la ciudad que queremos proteger lo colocamos en medio entonces colocamos un escudo un escudo de sensores para que detecten el sismo ¿no? este es el caso de Israel por ejemplo y aquí tienen la falla del mar salado y ¿qué hicieron? pues colocaron sensores en todas las zonas de fallas las más importantes de tal forma que ellos puedan avisar a Tel Aviv o alguna otra ciudad cuando comienza un sismo entonces mientras más cerca esté el sensor de la zona donde comenzó el sismo pues más anticipación dará el sistema ¿no? entonces este es el sistema de escudo hay otro sistema que es el sistema de red el sistema de red es muy parecido al sistema japonés donde ellos aproximadamente cada 50 kilómetros cuadrados tienen un sensor es decir tienen muchos muchos sensores el gobierno japonés invirtió cerca de 500 millones de dólares en su sistema de alerta sísmica que se compone de distintas redes incluso tienen sensores subterráneos perdón submarinos tienen sensores colocados en el fondo del mar los japoneses ¿no? veamos cómo se desempeñó la alerta sísmica en 2014 en primer lugar ocurre el sismo aquí vemos cómo está avanzando la onda P y la onda S se emite una alerta pública cuando dos sensores son afectados denme un segundito para hacer que un ajuste del sonido aquí vemos cómo va avanzando el color rosado la onda P la onda S está sonando la alerta sísmica aquí por supuesto en las instalaciones de Televisa Televisa Chapultepec obviamente en varios edificios de la capital de la República Mexicana comenzó a las 9.27 el sonido de la alerta sísmica hasta este momento no se ha sentido absolutamente nada la onda P todavía no llega a la Ciudad de México es decir si hubiera una alarma todavía no suena entonces los aparatos te quitan ya 30 segundos en este caso muchos de mis compañeros que están aquí en las instalaciones de Televisa están prestos a salir de las instalaciones en este momento en este momento ya se empieza a sentir estamos viendo aquí las lámparas las luces que están en el estudio está sintiéndose con fuerza se están sintiendo bastante fuerte algunas de las lámparas van varios segundos de este sismo ahí estamos viendo cómo se están moviendo las lámparas que están instaladas justamente arriba de las mesas de Matutino Express se continúa este movimiento es un sismo fuerte hay que guardar la calma mucha gente empieza ahora es más fuerte es más fuerte hay que salir está muy fuerte ahora sí está moviendo todo estamos viendo ya las imágenes de lo que está pasando en la calle esto es en Iztapalapa hay que recordar que hoy es viernes santo y muchísima gente está reunida en Iztapalapa si está saliendo no voy a salir bueno aquí el sistema de alerta logró avisar 68 segundos antes de que se sintiera el sismo entonces vemos varios aspectos algunos de ellos tienen que ver con el comportamiento de las personas también ahora un ejemplo interesante es el ocurrido en Japón decíamos que los japoneses invirtieron cerca de 500 millones de dólares en su sistema de alerta y acá lo que observamos es un video en el cual están los diputados japoneses en una sesión de su congreso de repente en el canal del congreso de ellos aparece este letrero que dice alerta sísmica alerta sísmica en la región de Tohoku se informa de sismo intenso identificado en la región de Tohoku alerta sísmica tome medidas de precaución alerta sísmica y si no me creen traduzcanlo ustedes algo ha de decir ahí en realidad es la alerta otra forma en la que llega la alerta en Japón o llegaba era en los teléfonos celulares y aquí vemos como pues ninguno está viendo su celular me parece que este de aquí estaba viendo su celular si de verdad lo estaba haciendo no entiendo por qué no le avisó a los demás o no supo interpretar la información decíamos que tiene que ser información clara y que te lleve a la acción los japoneses los senadores japoneses se dan cuenta del sismo cuando empiezan a ver las vibraciones y voltean a buscar señales que les confirmen el sismo algunos de ellos seguramente se preguntarán y qué pasó con los 500 millones de dólares que invertimos en un sistema de alerta porque no se enteraron y no se enteraron porque ni estaban viendo la televisión ni estaban poniendo atención a sus teléfonos celulares y a veces si lo detecta uno no sabe qué hacer si voltea y vea a los demás que nadie hace nada él se va a quedar haciendo lo mismo que hacen los demás por lo tanto es muy importante que se enteren todos al mismo tiempo y se enteren de manera pública el protocolo japonés es me agacho me cubro y me agarro y aquí lo que se observa es que pues se quedaron parados nadie se agachó nadie se cubrió nadie se agarró un caso distinto fue en México que sonó de igual manera la alerta sísmica estando los diputados escuchan de manera simultánea todos la alerta sísmica es decir no depende no depende de que lo escuche una persona o de que estén viendo la televisión sino que el sonido característico que ya todos conocemos se escucha de manera simultánea y el presidente le informa al orador que hay que cumplir con la norma interna que no es otra cosa más que el programa interno lo que establece la evacuación del programa interno y comienza la evacuación de nuestro congreso el protocolo es sin correr sin gritar y sin empujar caminar hasta llegar a un punto de menor riesgo el sismo comienza a balancear el candelabro y se empiezan a escuchar los movimientos del sismo en la cámara de diputados y para ese momento ya no hay personas dentro de la cámara es decir todos han evacuado y han cumplido con la norma de acuerdo a lo establecido y aquí entonces el modelo japonés y el modelo mexicano nos hacen ver diferencias importantes la primera es que se busca los japoneses buscan un modelo más individual es decir que tú en tu celular veas que tú si estás viendo la tele reacciones en cambio el modelo mexicano desde un principio nació con la idea de que el inmueble te informe es decir que todos los ocupantes en ese momento en el inmueble de manera simultánea reciban el mensaje ya vimos que el modelo personalizado puede provocar varias cosas primero que si tú no estás atento a tus medios personales pues no vas a recibir la señal y la otra es que ese diputado que observa su teléfono tal vez está recibiendo la alerta pero como observa que nadie hace nada pues él tampoco hace nada por lo tanto el modelo mexicano que es un modelo donde está ligado al inmueble y está ligado a un programa interno de protección civil del inmueble resultó más efectivo el protocolo de ellos antes de tener alerta sísmica era me agacho me cubro y me agarro el nuestro desde un principio nació para evacuar sin gritar sin correr y sin empujar son dos protocolos distintos en uno estás replegándote y en otro estás evacuando y ahorita veremos un poquito sobre eso porque siempre surge la pregunta ¿qué voy a hacer? ¿repliego o evacúo? el punto es que los diputados mexicanos aplicaron bien su protocolo y los japoneses pues no lo aplicaron y lo curioso es que bueno en alerta sísmica México 2 Japón 0 tengo una amiga que cuando practiqué esta historia decía que le daban casi ganas de llorar porque era la primera vez que estaba orgullosa de sus diputados pero bueno esto es real ocurrió en esos términos y nos muestra que el sistema de comunicación es muy importante para que le llegue a todos de manera simultánea es importante que les llegue al mismo tiempo a todas las personas para evitar esta idea de que alguno se haga se haga tonto como dicen en Nuevo León que uno se sordee entonces si le llega a uno solo se puede sordear como vimos ese diputado que no hizo nada tal vez recibiendo la alerta no hizo nada y cuando se enteran todos pues ni modo de que todos nos sordemos ¿no? ahí no se van a sordear todos reaccionamos porque todos estamos recibiendo de manera simultánea el mismo mensaje entonces por eso la recomendación de la ONU es que lo reciban todos todos de manera simultánea ¿no? y el protocolo bueno ya veremos nosotros un poquito más adelante en esta clase pues que hay diferentes formas de actuar ¿no? dependiendo del lugar en el que estés y la vulnerabilidad del sitio veamos este otro video ¿por qué no son adecuadas actualmente las apps para alertamiento sísmico temprano? un sismo es un fenómeno natural que se presenta de manera súbita este ocurre debido al rompimiento de la corteza terrestre y su energía se propaga por medio de ondas que viajan con rapidez en el interior de la tierra llegando en pocos segundos a las ciudades las tecnologías de alertamiento temprano para sismos utilizan parte del tiempo de viaje de las ondas sísmicas para reconocer y avisar con anticipación la presencia de un gran sismo que pudiera generar graves daños una app es un programa de computadora comúnmente para dispositivos móviles y su funcionamiento en su mayoría requiere de un servicio de red de datos o de wifi es decir una conexión a internet el mensaje es enviado a todos los usuarios sin considerar incluso a quienes no requieren ser alertados por estar fuera de las zonas en riesgo debido al alto número de usuarios los servicios de notificación a través de apps son atendidos en conjuntos de equipos de cómputo de alto desempeño llamados nubes estos pueden procesar enormes cantidades de información e instrucciones por segundo y priorizar servicios críticos como enviar mensajes a miles de usuarios en muy poco tiempo sin embargo la nube no puede acelerar el tiempo de entrega de la información a los usuarios porque dicha entrega depende de la infraestructura de servicios de datos e internet locales y es aquí donde los mayores retrasos ocurren internet no tiene la posibilidad de entregar información de manera simultánea cuando se requiere enviar un mismo mensaje a múltiples usuarios el proceso se realiza uno por uno hasta terminar con el último usuario en la lista de destinos por otro lado la velocidad de comunicar datos por medio de internet depende de la demanda de usuarios tráfico y principalmente de la infraestructura en telecomunicaciones lo que provoca retrasos variables esto hace que el proceso de entrega de datos por internet se reciba de manera desigual a los usuarios y con retraso respecto al momento de activación del alertamiento temprano para sismos el retraso podría anular el tiempo de anticipación y en consecuencia el aviso de alerta perdería su eficacia un mensaje que avisa durante o después de haber ocurrido un temblor no es alerta y el actuar bajo estas condiciones provocaría un riesgo mayor un aviso en caso de sismo que se active de manera no simultánea y con retardos es una falsa alerta y además del pánico genera desconfianza en la población por lo que las apps en su estado tecnológico actual que utilicen conexión a internet o redes de datos no pueden ser consideradas como herramientas de alertamiento temprano para sismos debido a que las apps necesitan conexión de datos generan retrasos variables y reducen el tiempo de oportunidad de la alerta sísmica poniendo en riesgo a los usuarios entonces podemos observar que algunos aplicativos ocurrió un sismo en China y avisaban en México o avisaban de manera no simultánea porque pues se van a cola de mensajes y esto pues representa un problema importante ahora veíamos en este comparativo que hacíamos entre lo ocurrido en Japón y en México que hay como dos grandes alternativas evacuamos o replegamos y la respuesta no es sencilla no podemos generalizar y eso depende de la vulnerabilidad del inmueble por ejemplo uno de los principales factores de daño es el cambio de rigidez entre cada piso no sé si ustedes ya llevaron la materia de análisis estructural pero cuando la lleven seguramente verán estos aspectos el cambio de rigidez hace que haya pisos más frágiles más débiles y que por ejemplo aquí por colocar estacionamientos pues falla el primer nivel acá vemos en Mexicali esta casa tenía unas pequeñas columnitas unos castillos chiquititos en la planta baja y colapsó entonces este es un lugar peligroso y qué deberíamos de hacer entonces si hay un sitio débil lo que hay que hacer de entrada es reforzar pero también hay que saber identificar mariana por favor buenas tardes disculpe al momento de que hay un bueno por ejemplo la imagen que tiene ahí también tiene que ver mucho con el tipo de suelo si bueno el suelo eso lo vamos a ver más adelante el suelo determina la peligrosidad acuérdense que son tres factores el peligro los bienes expuestos y la vulnerabilidad entonces cuando nosotros evaluamos el peligro sísmico de un lugar tenemos que ver cuántos sismos han ocurrido en la región donde está ese sitio porque acuérdense que los sismos afectan pues grandes áreas tienen impacto regional entonces tenemos que evaluar cuáles han sido los sismos a nivel regional y después tenemos que ver si el suelo no tiene efectos de sitio es decir efectos que puedan amplificar la respuesta sísmica particularmente depósitos blandos de arcillas como lo hemos visto en Ciudad de México o que puedan provocar licuación que esto ocurre en suelos arenosos limosos y que además estén saturados de agua entonces el suelo está más ligado del lado de la peligrosidad pero platicábamos que un sismo es peligroso cuando la estructura es vulnerable y aquí en medio de estos dos factores están los reglamentos de construcción es decir el reglamento de construcción primero estudia los peligros y estudia los efectos del suelo y los plasma como parte de la norma para que los edificios resistan esas aceleraciones derivadas de los sismos regionales o cercanos y al mismo tiempo de las condiciones del suelo ¿para qué? para que las estructuras no sean vulnerables entonces cuando las estructuras son resistentes el sismo deja de ser peligroso entonces hay una relación si tú eres muy vulnerable cualquier gripita te da pulmonía lo acabamos de ver lo estamos viendo ahorita en la pandemia las personas con defensas bajas es decir las personas vulnerables pues mueren frente al COVID en cambio las personas no vulnerables que tienen ciertas características genéticas sus defensas se encuentran bien pues esas personas lo viven asintomático entonces repito un mismo fenómeno puede ser peligroso para unas sociedades y puede no ser peligroso para otras sociedades ¿de qué depende eso? de que la sociedad haya disminuido sus vulnerabilidades entonces yo espero que con esto haya quedado clara la idea que trato de expresarles no sé si quedó clara ok entonces vamos a avanzar en un sistema en un sistema de alerta si yo estuviera en este piso y sé que este se puede caer pues lo ideal a lo mejor es replegarme en este piso imagínense y esto ocurrió en Iztapalapa cerca del plantel en Lomas Estrella un edificio que tenía planta baja débil colapsa y las personas mueren en la salida tratando de escapar del edificio si bien todo el edificio sufrió graves daños la zona que más daños tuvo por supuesto fue la planta baja que además era un estacionamiento entonces seguramente este nivel hay que evacuar 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 y en estos otros niveles lo ideal es replegar para no hacerlos cruzar un sitio de mayor peligro aquí vemos de este mismo sismo del 2017 un ejemplo donde había una planta baja débil que era un estacionamiento yo digo edificios de patas flacas tenían un edificio de patas flacas y algunas personas llegaron a fallecer aquí en la puerta en el caso de Iztapalapa en este caso no estoy muy seguro pero en el de Iztapalapa la gente murió aquí porque pues trató de escapar y cuando colapsó el edificio literalmente los sorprendió aquí porque además entiendo yo que el edificio tenía problemas la chapa de la llave no podía abrir con facilidad y la gente no pudo escapar y quedó muerta en esta zona entonces ¿qué hacemos en este caso? lo ideal es revisar si hay planta baja débil si hay cambio de rigidez pues ver que un ingeniero civil estructurista nos haga un análisis para saber si existe efectivamente un cambio importante en la rigidez entre los niveles y tratar de identificar si eso podría colapsar y en segundo lugar pues puede ser que cualquier edificio sea rebasado en su capacidad de diseño porque se diseñan para una capacidad máxima y si la naturaleza te manda una capacidad superior a la del diseño pues puede sufrir daños por lo tanto tenemos que ver cuáles son los sitios menos rígidos los sitios que podrían provocar mayores daños y aquí cuando hay un cambio de rigidez pues lo ideal es no estar en ese sitio otro aspecto es por ejemplo cuando golpean dos edificios imaginen este jugador de fútbol el que está atrás le va a hacer banquito entonces cuando este lo empuje este va a golpear aquí su cintura va a golpear aquí o la parte de sus piernas van a golpear y perderá el equilibrio lo que observamos aquí es que este edificio pequeño literalmente golpeó empezaron a vibrar uno empezó a bailar a un ritmo el otro empezó a bailar a otro ritmo y si cierran por favor hay su micrófono chicos por favor chicas este Jesús López por favor tu micrófono ok estén atentos por favor para que no nos interrumpan la clase entonces lo que ocurrió es que estos dos edificios golpearon y salió perdiendo el grandulón al golpear aquí generó un efecto de cortante muy fuerte en todas estas columnas y muros y este piso colapsó fue tan fuerte el golpe que literalmente le pegaron a este otro aquí vemos que hay un golpe aquí también en esta región pero cuál fue el piso que colapsó si tienes un edificio pequeño y un edificio grande a la altura del pequeño va a golpear si no hay espacio si no hay un espacio para que bailen los edificios sin golpearse va a golpear en este nivel y por lo tanto el nivel más peligroso es donde golpean y entonces viene otra vez la pregunta de este nivel para abajo hay que evacuar y estos tres niveles de arriba hay que repliar y lo ideal es que no existieran estos fenómenos ¿no? otro aspecto es la zona donde se concentra el mayor número de muros si ustedes miran estas como estos cuadrantes de esta estructura podemos ver que en esta zona es donde hay más muros entonces la densidad de muros es más grande aquí por lo tanto el sitio de mayor resistencia es donde hay más densidad de muros esto que ven aquí es un edificio de esquina los edificios de esquina llegan a fallar porque hay un cambio de rigidez que provoca una cosa que se llaman torsiones pero más allá de eso ¿dónde hay más muros? si nosotros vemos de este lado había muros como hay colindancias pues hacia un lado hay muro y hacia el otro en la colindancia hay muro en cambio de este lado ¿qué tenemos? actualmente tenemos ventanas por lo tanto la mayor densidad la menor densidad de muros si ustedes piensan que lo verde son los muros y lo blanco son vidrios o ventanas pues aquí hay pocos muros en cambio acá hay más muros entonces habitualmente la esquina es donde pueden ocurrir las torsiones y la esquina también es la zona donde menos resistencia hay porque hay menos muros por lo tanto si tú no puedes evacuar hay que replegar hacia la contra esquina o hacia la zona donde haya como vimos acá atrás más muros entonces la zona de mayor muros es la zona más rígida y la que podría resistir y en este caso del lado de las ventanas si te dicen tu zona de seguridad es en esta esquina no le creas piensa el lugar donde hay más muros y ahí es donde vas a estar más seguro y además bueno en este caso vemos que la planta baja no colapsó ¿qué quiere decir eso? que la rigidez era menor en el primer nivel habitualmente el nivel de menor rigidez es el que va a fallar veamos otro caso aquí vemos que la planta baja tampoco falló la planta baja se mantiene sin colapsar falla la esquina ya lo mencionamos pero además veamos de este lado hay un muro gigantesco y luego ¿qué hay aquí? ventana y luego aquí todavía ven que el chamaco es llorón y le quitan la zonaja ¿no? este por si fuera poco la esquina la hicieron todavía más débil hicieron esta especie de balconcitos con esta columnita ridícula entonces pues vemos que en esta zona vemos que en esta zona había más ventanas es un edificio de esquina y todavía la esquina la hicieron débil y también vemos que el primer piso era más resistente por lo tanto cuando hay un cambio de rigidez entre los pisos un cambio severo de rigidez el que va a fallar es el menos rígido veamos rápidamente un ejemplo este es un edificio que ocurrió es real en Chris Church en 2011 es un edificio que ahorita vamos a ir revisando sus cambios de rigidez parece que es cuadrado se ve más o menos normal el edificio no se ve que es irregular pero ya cuando nos detenemos aquí podemos ver varias cosas la primera tiene cuatro esquinas es decir es un edificio que no tiene muros acá adentro solamente tiene estas columnas y que pues tienen literalmente cuatro esquinas si nosotros nos déjenme hago detengo esto para que puedan ver la estructura un poquito mejor aquí ahí yo hice algo que no debía apreté el botón de ese auto de esquina a ver déjenme ver para detenerlo un poco en la zona correcto aquí ok vean ustedes el primer nivel está este núcleo de la edificio en amarillo pero el primer nivel tiene más cuartos tiene más muros aquí ya vieron hay más muros acá no están esos muros acá tampoco acá menos y acá tampoco por lo tanto cuál de todos los niveles es el de mayor rigidez cuál tiene más muros pues la planta baja eso nos hace suponer que el sitio donde va a colapsar es el primer nivel porque el cambio este nivel y este están parecidos este y este son muy parecidos este de aquí y este es muy parecido pero este y el que sigue ya no se parecen porque porque el de abajo tiene más muros es más resistente por lo tanto el cambio de resistencia el cambio en el número de muros entre la planta baja y el primer nivel hace suponer que va a fallar el primer nivel y en segundo lugar cuando empiece a fallar el primer nivel va a fallar de entrada en las esquinas va a fallar una esquina otra esquina y otra esquina y después se vendrá todo la zona más rígida el lugar más seguro es este cubo lleno de muros por lo tanto ¿qué hay que hacer? el primer nivel hay que evacuarlo porque hay un cambio de rigidez entre la planta baja y el primer nivel este hay que evacuarlo este de abajo también hay que evacuarlo pero de aquí para arriba como el piso débil es este el piso donde hay un cambio de rigidez es este de aquí para arriba pues no puedes agarrar a esta persona y sacarla por aquí porque esto se va a aplastar esto se va a caer por lo tanto lo ideal es que estas personas las mandes al cubo de escaleras veamos cómo se comportó el edificio o sea el edificio realmente colapsó empieza el sismo y el primer nivel es el primero que falla y ahí lo vemos primer nivel falla se vienen las esquinas y el cubo central es el que más resiste va de nuevo el más resistente es la planta baja empieza el sismo y como hay un cambio de rigidez falla el piso uno y luego las esquinas porque es un edificio de cuatro esquinas y luego el cubo pues es el que se mantiene más estable aquí lo vemos por atrás aquí quiero que observen un detalle antes de que esto se mueva observen que aquí hay más muros observen todos estos muros que están aquí en la planta baja y acá arriba ya no están aquí hay muros y acá arriba literalmente ya no está por lo tanto el piso más resistente es este el cambio de resistencia se da en el primer nivel y por lo tanto el cambio donde ocurre el cambio es en donde va a haber la falla otro aspecto que quiero que observen es como las escaleras de emergencia están pegadas al edificio pegadas a un muro ridículo aquí por supuesto estas no debe de ser así la estructura de las escaleras de emergencia tiene que ser independiente del edificio original y finalmente bueno fallan todas las esquinas y el cubo es el que al parecer resiste más falla el primer piso se vienen las esquinas del primer piso el cubo del medio pues resiste un poco más y la planta baja pues literalmente no le pasa nada el cubo de escalera sale volando y ahí está el edificio original aquí lo vamos desde un ángulo ok ahí está ahí está el original vemos como el modelo se parece mucho aquí vemos bueno este cuatro ángulos vemos como se mueve ahí se ve claramente la planta baja que tiene más mudos y como colapsa literalmente el edificio y la planta baja permanece y justo por eso tenemos que mantener la rigidez homogénea esto no lo vamos a ver pero quería mostrarles como hay que entender para poder determinar qué es lo que vamos a hacer en cada caso vamos a tomar una pausa de cinco minutitos y vamos a ver ahora el sistema múltiple de alerta temprana hidrometeorológica 5.25 seguimos la clase Regent second cosa es eventos y hacia la parte amor a la parte alcantar y hacia la parte sólo es una Medicine y y así la mitad Gracias. 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 Muy bien. Vamos a avanzar en esta segunda parte. Veremos ahora el sistema de alerta temprana, particularmente para tormentas severas. Es una experiencia que me tocó a mí colaborar, desarrollar. Liderar en la Ciudad de México. Y vamos a ver cómo es que funciona. Dijimos en un principio que los sistemas de alerta temprana consisten básicamente en cuatro diferentes elementos. El primero de ellos tiene que ver con el conocimiento de los riesgos. El segundo es el servicio de seguimiento, de monitoreo y de alerta. El tercer componente corresponde a la discusión y comunicación. Y el cuarto componente está asociado a la capacidad de respuesta. Bien. Lo que ustedes pueden observar aquí en la parte de arriba están los cuatro componentes. El conocimiento del riesgo, los sistemas de medición y monitoreo. La difusión de alertas públicas. Y los planes de respuesta y contingencia. Y abajo hay una serie de indicadores. No son todos los indicadores. De hecho, esta semana la lectura, el reporte de lectura que van a hacer ustedes es sobre un documento de la ONU que establece una lista de verificación. Es decir, así como ven aquí una lista, una lista de verificación de los componentes que deben considerarse cuando se va a establecer un sistema de alerta temprana, ¿no? Entonces, cuando llegamos a Iztapalapa, lo primero que hicimos fue evaluar, hacer la lista de verificación y ver qué tenían y qué era lo que en realidad no tenían. Todo esto, pues, está de algún modo aterrizado en el marco de acción de Hyogo. Y en el marco de Sendai, la meta séptima, la meta global número siete del marco de Sendai, establece implementar sistemas de alerta temprana para múltiples riesgos. Entonces, aquí vemos los cuatro componentes. ¿Qué se hizo? Se les dio un valor, una ponderación a cada uno de ellos. Y bueno, la calificación en ese momento en Iztapalapa era de 3.2 sobre 10. Es decir, pues, reprobado, ¿no? El primer componente, ya dijimos, es el conocimiento de los riesgos. Y comienza primero por identificar los riesgos. Es decir, si hay peligros, bienes expuestos, vulnerabilidades. Una ventaja de Iztapalapa es que su atlas de riesgos estaba actualizado. Incluso había esta especie de fichas donde estaban los mapas, las áreas, los bienes expuestos, los aspectos demográficos y eventos que ya habían ocurrido anteriormente. Es decir, estos eran eventos recurrentes. Cada determinado tiempo ocurrían inundaciones y los principales daños y pérdidas, ¿no? Una descripción de lo que había ocurrido. Algo importante es determinar los escenarios. Un escenario de riesgo es una transformación al lenguaje narrativo de un escenario. Significa contar la historia de terror. A veces queremos ponerlo todo en números, ¿no? Es decir, hacer un análisis cuantitativo del escenario de riesgo. Y eso está bien. Comenzamos por contar y por dimensionar. Pero posteriormente tenemos que pasarlo a lo cualitativo. Y lo cualitativo tiene que ver con la narrativa, con el discurso, con lo que la gente dice y cómo lo han vivido. Y entonces un escenario tiene una forma de telenovela. Se describe el lugar. Se describen los actores. Y de repente ocurre un evento disruptivo, que es el desastre, cuando comienza el desastre. Y ese evento disruptivo llega a un máximo. Y después viene la parte de qué hicieron, cómo lo hicieron y cuál fue el resultado de ese evento, ¿no? Entonces, un escenario es una historia. Que tiene, por supuesto, los datos, la descripción de quiénes son los que viven ahí, los bienes expuestos, las vulnerabilidades de ellos. Y después viene el evento que empieza a causar daños y pérdidas. Y después viene lo que hizo la gente, lo que hizo el gobierno en su momento. Entonces, conocer escenarios pasados a veces resulta un poco más fácil porque basta con que conozcas la experiencia de las personas. Pero hay ocasiones en las que el evento todavía no ocurre. Por ejemplo, el próximo gran terremoto en la Ciudad de México. Si bien es cierto que podemos tomar datos del 2017 y datos del 1985, el escenario es muy probable que sea distinto por las características geotécnicas, ¿no? Y por la distancia del sismo. Entonces, bueno, eso va a determinar cuál es la historia de terror que vamos a contar. Y, por supuesto, la historia de terror que queremos reescribir, que queremos evitar que suceda. Esto tiene que estar basado en datos técnicos y científicos. Existen metodologías para poder explorar la percepción del riesgo de las personas, para poder explorar las vulnerabilidades sociales, para poder hacer etnografía y poder conocer los aspectos sociales de las personas alrededor de la construcción de ciertos riesgos. Y, por supuesto, esto pues tiene que llevarnos también a un conjunto de números de daños y pérdidas en términos económicos. Eso es importante porque cada escenario de riesgo es como una deuda. Es una deuda, es un pasivo contingente. Este no sabemos cuándo se va a cobrar, pero tarde o temprano habrá que pagarlo. Entonces, en la medida en la que somos capaces de cuantificar los escenarios de riesgo, pues podremos tomar estrategias financieras también, ¿no? Pero bueno, entonces, conocer el riesgo implica una identificación, datos extraídos del Atlas, la construcción de escenarios, que si son eventos repetitivos, lo ideal es construirlos junto con la gente, usar metodologías técnico-científicas, es decir, basar todo en la tecnología, como vimos los sensores y todo esto. Estudios geotécnicos, como decían hace unos minutos para los efectos de sitio geofísicos y también sociales. Y cuantificar estos riesgos. ¿Cuánto va a costar el escenario? ¿Cuánto es nuestra deuda pendiente con base en ese escenario previsto? Entonces, hemos dicho que el riesgo son daños y pérdidas del futuro y tendríamos que conocer, conocer el riesgo implica conocer peligros, bienes expuestos, vulnerabilidades, amplificadores, y convertirlo en números, es decir, cuantificarlo, pero también convertirlo en una narrativa, es decir, una historia de terror de daños y pérdidas en una comunidad que empiezan a sufrir daños y pérdidas de manera simultánea, que un porcentaje importante de la comunidad comienza a sufrir estos daños en sus bienes vulnerables y además expuestos, ¿no? Bueno, Iztapalapa, en realidad es una península, la península de Iztapalapa, aquí está el Cerro de la Estrella, aquí está Santa Catarina, por acá estamos nosotros, San Lorenzo Tezonco, y bueno, lo demás era realmente un lago. Y habría que preguntarnos por qué no está inundado ese lago, y la respuesta es una respuesta técnica, el lago no está inundado porque se construyeron drenajes para extraer el agua, pero estos tubos tienen una capacidad máxima, cuando esta capacidad máxima se ve rebasada, el tubo se llena y pues el agua comienza a quedarse en la superficie y se inunda. Algo importante que debemos anotar es que prácticamente todos estos sistemas de drenaje se mueven de sur a norte, es decir, son tubos que van del sur y salen en el norte. Por lo tanto, ¿qué sucede si, bueno, pongo los tubos de sur a norte, qué sucede si una nube de tormenta comienza a manifestarse de norte a sur? Pues para cuando eso ocurra, esta parte del tubo ya se llenó y esta otra parte, cuando metes más agua, pues como el tubo ya va lleno, pues ya no le cabe más agua. Entonces, en esta zona en particular, las tormentas más críticas son cuando las nubes vienen de norte a sur y además golpean contra Santa Catarina y provocan un efecto convectivo aquí en esta región, que ahorita vamos a ver a qué me refiero con eso. Pero, en esencia, cuando el aeropuerto se está inundando, es muy probable que Iztapalapa se va a inundar. ¿Y por qué se inunda? Bueno, pues porque los tubos se van llenando, se van llenando, se van llenando de norte a sur. Y cuando llegas al sur, a Santa Catarina, pues ya el tubo está lleno. Entonces, cualquier gotita que caiga acá, pues no tienes cómo sacarla. Entonces, las inundaciones son muy dependientes de la lluvia, de la operación de los sistemas hidráulicos artificiales y de la cantidad, por supuesto, de lluvia. Este es el mapa de Iztapalapa. Pueden ver ustedes, no se alcanzan a notar, pero son los polígonos inundables. En esencia, había 28 colonias prioritarias, que eran las que más sufrían las inundaciones. Las inundaciones tenían una altura máxima de un metro setenta. La velocidad de flujo realmente es lenta, o sea, se inundan poco a poco, va subiendo el agua. Y el tiempo máximo llega a durar hasta doce horas el agua. Entonces, como verán, ya describí un tipo de inundación. Es una inundación que sube más o menos lento. Ya dije cuál es la magnitud, la intensidad, perdón, máxima en cuanto a la altura y en cuanto al tiempo. Los bienes, ya dijimos, expuestos, son de la dimensión territorial, los que están pegados al territorio y los que no están pegados al territorio. Los que están pegados al territorio se pueden adaptar. Ahorita vamos a ver un caso de adaptación. Y los que no están pegados al territorio, si es conveniente, se pueden evacuar. Si viene la tormenta y tienes tu auto estacionado afuera, pues lo puedes mover hacia otro lugar. Puedes subir cosas en el segundo nivel cuando tu casa es de dos niveles. Y así sucesivamente puedes construir protocolos. Este es Tula, en la inundación del año pasado. Y solamente la intención de esta imagen es mostrar que la altura nos determina vulnerabilidades distintas. No es lo mismo tener un solo nivel que tener hasta cuatro niveles, como vemos acá. El de la derecha, el número dos, pues pueden subir las cosas al siguiente nivel. Y el de la izquierda, pues prácticamente va a perderlo todo. Esta imagen viene del Senaprev. Y lo que nos muestra es cómo construir una función de vulnerabilidad. ¿Qué es una función de vulnerabilidad? Es una función que relaciona dos cosas. Por un lado, la intensidad del fenómeno. Es decir, aquí tenemos la intensidad. Y del otro lado, tenemos el porcentaje, la proporción de daños. Entonces, ¿qué observamos? De un lado, vemos la altura. Es decir, como dijimos que la intensidad se medía en una inundación. Se puede medir por altura, velocidad de flujo y tiempo de permanencia. Entonces, aquí vemos la altura va de cero hasta seis metros de altura de inundación. Y por otro lado, vemos el porcentaje de daño que va de cero a uno o cien por ciento, que es la forma en la que se elabora esto. Entonces, tú tienes una proporción de daño que va aumentando conforme aumenta la intensidad. Entonces, aquí vemos que cuando alcanza menos de 20 centímetros, pues la proporción es muy bajita, va subiendo. Cuando tú ya tienes 60 centímetros, se te daña al menos el 10 por ciento. Pero de 60 a un metro hay un salto. Y luego se mantiene como estable, estable, estable. Sigue subiendo la inundación, pero los daños no crecen. Te quedas como en el 50 por ciento. Y luego de repente hay otro brinco. ¿Por qué ocurre eso? ¿Y cómo se construyen estas funciones de vulnerabilidad? En primer lugar, lo que se tiene que hacer es utilizar algún prototipo, algún caso típico. Entonces, aquí utilizamos una cosa que se llaman tipologías. Es decir, elegimos un tipo que se parezca a lo que habitualmente hay ahí. Entonces, usamos tipologías. Entonces, aquí tenemos una casa de dos niveles. Con un cierto nivel socioeconómico. Entonces, el tipo de casa, lo que vas haciendo es hacer rebanadas. Entonces, ya que tienes el mapa, colocas todo lo que hay en la planta baja. O sea, todo el inventario de lo que hay en la planta baja. Y luego colocas todo lo que hay en la planta alta. Colocas todas las cosas. Y vas haciendo rebanadas. 5 centímetros, 10 centímetros, 20. Aquí estamos como a 60 centímetros. Y de repente brincamos a un metro. Y es este brinco que está aquí. ¿Qué ocurre? Que, pues, todos sabemos que la mayoría de las cosas están a esta altura. Porque es nuestra altura habitual, 60 centímetros. Entonces, a partir de 60 centímetros, los daños crecen. ¿Cómo vas haciendo esto? Pues, vas calculando lo que se te dañó. Y le vas dando un porcentaje de daño a cada cosa. Y al último dices, bueno, pues, aquí ya el auto se perdió. Ya que hay pérdida total del auto. Y entonces, sumas el valor completo del auto. El 100%, o el 1 aquí, representa la suma del valor de todo. Haces un inventario y calculas cuánto vale todo. Y luego vas sumando los valores que se van perdiendo conforme va subiendo el agua. Las líneas azules, pues, es la altura del agua. Entonces, aquí vemos que a partir de aquí ya se perdió literalmente todo, ¿no? O sea, a un metro de altura, pues, se está rondando todo lo que tenemos, ¿no? Casi todo. Ya hablar de un metro veinte, un metro cuarenta, pues, prácticamente todo se perdió, ¿no? O sea, todo lo que, o casi todo. Cuando llegas acá, llegas a un punto donde ya no hay nada. O sea, en esta zona de aquí, si ustedes, este, se ponen a pensar en esta altura, por ejemplo. Les muestro aquí. En esta zona ya no hay nada. Por lo tanto, una vez que rebasaste esta altura, prácticamente ya no crecen los daños, ¿no? Y esta zona corresponde a esta parte plana, ¿no? Aquí. Entonces, no importa cuánto suba ya, pues, no se daña nada porque literalmente aquí no hay nada, ¿no? O hay muy poquito, ¿no? Son unas cuantas cositas que están ahí arriba, arriba de los libreros o cualquier cosa. Pero realmente la pérdida del primer nivel ya se dio completita, ¿no? Y así va subiendo poco a poco, otra vez, la inundación va subiendo, subiendo hasta que llega un punto donde otra vez crecen todos los daños, que es esta región de aquí. Y después, pues, desaparecen daños porque ya no hay nada, ¿no? A partir de aquí, de esta altura, pues, ya no hay nada. Entonces, la parte donde ya no hay nada, pues, es esta de aquí. Y la parte donde hay muchas cosas todavía dañándose en el segundo piso, pues, es esta parte de acá, ¿no? Entonces, una vez que nosotros elaboramos estos gráficos, lo aplicamos a todas las casas que se parecen a este tipo. Entonces, si tú vas a hacer el cálculo de cuánto vale el daño, pues, esencialmente vas a buscar todas las casas que se parezcan a este tipo y les aplicas esta función, ¿no? Si la inundación fue de un metro o de un metro, pongamos un caso, ¿no? Se inundó un metro, ¿no? Y la casa es este tipo. Entonces, tú agarras y dices, bueno, a ver, un metro, me vengo para acá y digo, un metro representa el 40%. Entonces, como yo ya sé cuánto vale todo, todo lo que hay aquí, yo sé cuánto vale. Entonces, tomo todo el valor, lo multiplico de acuerdo a mi función de vulnerabilidad por 0.40. Y todas las casas que se parezcan a este tipo de casas, les aplico el mismo factor y que estén dentro de la zona inundable. Y entonces, ya puedo transformar el valor del daño en términos de un costo. Entonces, bueno, esto es lo que de algún modo Senapred sugiere que se emplee para poder calcular el valor de la pérdida y esa es la forma en la que también podemos construir nuestras funciones de vulnerabilidad. Para el caso de una inundación, ¿con qué estamos midiendo la intensidad de esta inundación? Con la altura, el tirante, la altura de la inundación. ¿Ok? Hay otras funciones que no solamente es... ¿Y qué es lo que estamos evaluando que se daña los contenidos? Aquí no estamos considerando que la estructura se dañó porque la velocidad es baja. Entonces, esta es una inundación de baja velocidad que va subiendo poco a poco y donde el daño se está dando en los contenidos de la casa. La casa en sí no está sufriendo daño. Ok. Una vez que conocemos el riesgo, tenemos que tener equipos de medición, equipos de monitoreo continuo, equipos de comunicación y equipos de transmisión. Veamos qué es esto. Primero, estamos hablando de inundaciones que se dan por lluvias, tormentas importantes, puntuales, convectivas. ¿Cómo se forman estas nubes? En primer lugar viene el aire. Tenemos un aire lleno de agua. Entonces, aquí está el aire lleno de agua. Ese aire es literalmente empujado para arriba porque hay una corriente vertical. Esto habitualmente ocurre en la ciudad por la isla de calor. La ciudad está más caliente. Por eso también las tormentas comienzan a ser más severas en las ciudades. Entonces, lo que ocurre es que el aire es empujado para arriba, pero arriba hay más espacio. Como nuestro planeta es circular, arriba hay más espacio y entonces este aire ocupa más espacio. Al ocupar más espacio, es decir, se expande, el aire cuando sube se expande, entonces empiezan a ocurrir fenómenos muy interesantes. Entonces, todos sabemos que la temperatura es la cantidad de calor por unidad de volumen. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Tú tienes esta cantidad de calor. Y esa cantidad de calor se reparte literalmente en todo este volumen. Aquí, o sea, acá abajito se reparte en este volumen. ¿Qué pasa cuando esto es empujado para arriba? La cantidad de calor sigue siendo la misma. Pero ahora, ¿en qué volumen se reparte? Pues se reparte en todo este volumen. Por lo tanto, ¿qué ocurre con la temperatura? La temperatura acá arriba baja. ¿Ok? Entonces, al bajar la temperatura, ocurren varios fenómenos. Vamos a regresarlos. Entonces, paso número uno. Viene una nube cargada de humedad. Se encuentra una corriente vertical que la empuja para arriba. Y entonces, baja la temperatura. El aire sube y se expande. Pero aquí, imagínense ustedes que este aire, además de tener agua y calor, también tiene pequeñas partículas. Esas partículas, al subir, se enfrían. ¿Y qué ocurre con esa partícula cuando se enfría? Pues que alrededor de ella se empieza a formar un poco de agua. A lo mejor han visto ustedes una Coca-Cola. Está en el refrigerador. Cuando sacas esa Coca-Cola que está fría, ¿qué es lo que ocurre? Pues se le empieza a formar agua. Empieza a sudar. Se condensa el agua alrededor de ella. Por lo tanto, cuando el aire, la corriente vertical empuja, se expande. Sube el aire, se expande. Al expandirse, se enfrían, se enfría el aire y las partículas comienzan a formar pequeñas gotitas. Pero acá tú tienes una cosa muy interesante, que acá abajo tú lo que tienes es vapor de agua. Es decir, esto es vapor de agua y acá arriba ya tienes agua. Por tanto, aquí, déjenme cambiar el color, para que lo podamos ver. Entonces, aquí tienes agua, vapor o en estado gaseoso. Y al subir, se enfría y se convierte en estado líquido. Para convertir el agua en vapor, tenemos que aplicarle calor. Para hacerlo al revés, es decir, tienes agua y la quieres convertir, la quieres evaporar, pues le tienes que aplicar calor. Pero si quieres hacerlo al revés, es decir, esto tiene, esto está hecho vapor y la quieres convertir en agua, tienes que liberar energía. Esto es medio bipolar, pero así es como opera. Entonces, esto suelta energía. Es como un refrigerador. A lo mejor han visto ustedes un refrigerador. Por dentro está frío, pero atrás está caliente. ¿Por qué? Porque el calor se está sacando. Y cuando se libera el calor, este calor se convierte otra vez en una corriente vertical. Y esto empuja para arriba. Y entonces, esas gotitas suben. Y como se enfría otra vez el aire, se enfría más. Lo que eran gotitas de agua se convierten en hielo. Y si tú eres agua y te quieres convertir en hielo, tienes que soltar calor. Entonces, el calor que sale sobrando, vuelve a generar una corriente que sube. Y entonces, lo que era una gotita pequeñita y un hielito pequeñito suben y van creciendo, creciendo, creciendo. Por lo tanto, la cantidad de agua y la cantidad de granizo de una nube, en gran medida van a estar determinadas por su altura. Mientras más alta esté la nube, pues más cantidad de agua y de hielo va a acumular. Ahora, ¿qué ocurre? Una vez que la nube ya creció, es una cumulus, tiene una gran cantidad de agua y de granizo ahí adentro. Pero necesitas que ocurra otra cosa. Observen aquí cómo se formó una especie como de... Acá. Vean, como que hay algo aquí, ¿no? ¿Qué es lo que creen que hay en este lugar? O sea, la nube se viene moviendo así. Va avanzando esta nube. Y de repente, una parte se detiene y la otra se sigue, ¿no? Aquí vemos que la parte de arriba, pues sigue avanzando, ¿no? La parte de abajo como que se detuvo y la de arriba sigue avanzando. ¿Qué es lo que ocurrió aquí? Pues que esto se encontró aire más frío. Al encontrar aire más frío, lo que ocurre es que choca el aire frío con el aire caliente. El aire frío es regresado y el aire caliente viaja por arriba y empieza a haber un conjunto de corrientes de aire. Entonces, una parte de este aire, una parte de este de acá, se regresa. Otra parte de este otro aire está del otro lado, pues también se regresa. Y otra parte sube. Entonces, ¿qué comienza a ocurrir? Que la nube comienza a ser cortada. Y antes de que caiga la tormenta, empezamos a sentir viento fuerte. Empieza a soplar el viento. Pero también todas las partículas dentro de la nube empiezan a rozarse y se empiezan a mover. Y al moverse, empiezan a formar relámpagos. Entonces, ¿qué comienza a ser cortada? Y empieza este efecto eléctrico en la nube. Y posteriormente empieza a caer el agua y empieza a caer el granizo. Entonces, esta es la forma en la que se forman las tormentas. Ahora, esto podría ser distinto. Es decir, aquí estamos hablando de que fue un frente frío. ¿Qué pasa si aquí en vez de un frente frío hay una montaña? Pues va a ocurrir algo similar. Va a ocurrir algo similar donde esto va a empezar a voltearse. Otra parte viaja por acá arriba. Entonces, puede ser porque hay una masa de aire más frío. O pueden ser por cuestiones orográficas y se pueden generar este tipo de tormentas. Por lo tanto, ya que conocemos el fenómeno, podemos imaginarnos que antes de una tormenta, lo primero es que se forma una nube cúmulus. Después viene el viento, vienen los relámpagos y viene la tormenta. Entonces, ¿qué vamos a encontrar en la tormenta? Relámpagos, rayos, lluvia muy intensa, granizo, viento que va a derribar árboles espectaculares, cables. ¿Cómo detectamos la nube? Una de las formas es a partir de radares meteorológicos. El radar lanza una señal electromagnética. Esta señal choca contra el agua y el hielo y rebota. Y entonces podemos observar que hay algo allá arriba. Hay agua y hay hielo. En México, bueno, hay varios radares para la zona metropolitana. Puedes utilizar el radar del Cerro de la Catedral, que es un radar banda C. El radar del Cerro de la Estrella, aquí en Iztapalapa está este radar, que se colocó hace una administración todavía de Mancera. Y este radar meteorológico es un banda X, que nos monitorea todo el Valle de México. Y bueno, también puedes utilizar radares como el del aeropuerto de la ciudad o datos del radar de Querétaro, que también cubre una parte de la Ciudad de México. ¿Qué mide el radar? Pues el rebote. Veamos una imagen. Este es el radar del Cerro de la Catedral. Perdón, del Cerro de la Estrella. Y aquí vemos en decibelios, que es una unidad de reflectividad. Mientras mayor es el número de decibelios, pues más cargada está la nube. Y ya cuando empiezas a rondar los 35 para arriba, pues es una nube de la que te tienes que preocupar. Aquí vemos que puede caer un poco de lluvia en Xochimilco. Y bueno, en Coyoacán, la Cautemoc, perdón, Benito Juárez y esta zona, ¿no? Entonces, es importante esto porque nos permite identificar en dónde se encuentran las tormentas. Aquí vemos que ya se está formando un núcleo de tormenta. Acá, acá es la nubosidad y acá vemos cómo está creciendo. Es decir, esto estuvo expuesto a aire caliente, a una corriente vertical y está creciendo y se está formando la tormenta. Se pueden utilizar imágenes de satélite, particularmente los satélites geostacionarios GOES. Esta es una imagen de infrarrojo, satelital, y nos muestra las nubes. También hay otros sistemas, como este de aquí, que es un sistema de identificación de relámpagos. Entonces, siempre vamos a ver una hora de relámpagos aquí. Entonces, cuando el relámpago cubre más de una hora, pues desaparece simplemente de la pantalla. Entonces, los relámpagos oscuros ocurrieron hace una hora y los claritos acaban de ocurrir. Entonces, podemos ver cómo se va moviendo. Lo clarito siempre va adelante y lo oscuro va atrás. Entonces, podemos ver cómo el frente de tormenta o los frentes de tormenta se van moviendo. Y eso nos permite prever varias cosas. La primera, imagínense que... Déjenme ver qué color uso esto aquí. Esto ocurrió hace una hora y esto acaba de ocurrir por el color. Por lo tanto, en una hora se movió el frente de esta cantidad de kilómetros. Si aquí hubiera 50 kilómetros, voy a poner solamente un ejemplo. Entonces, podemos decir que el frente de tormenta se está moviendo a qué velocidad? A 50 kilómetros cada hora por hora. Y bueno, esto puede servir para muchas cosas. Pero también, si nosotros somos... Si nosotros fuéramos este puntito de aquí, verde... Este... Si fuéramos este... Este puntito... Si fuéramos este puntito de aquí... Pues entonces podemos ver, conforme va avanzando el núcleo... Podemos identificar qué tan cerca está. Así que vemos cómo se va acercando, cómo comienza la tormenta en el puntito... O en el circulito que estamos viendo. Y ahí se va acercando. Entonces, colocas un círculo alrededor del lugar que quieres monitorear... Este... Del target. Y pues puedes identificar si alguna tormenta se está acercando únicamente por monitorear los relámpagos. Entonces, decíamos que hay que saber monitorear los parámetros. ¿Cuáles son los parámetros de monitoreo? En este caso, pues la presencia de relámpagos, la reflectividad en los radares, las imágenes de infrarrojo. Hay varias cosas que podemos medir, los parámetros. Bueno, esta era la base Tornado. Aquí están... El radar de la catedral, por ejemplo. Acá está el modelo de vientos. Acá se ve más detallado. Acá están los relámpagos. No se alcanzaban muy bien. Y bueno, estos eran los compañeros del Servicio Meteorológico de la Ciudad de México. El Servicio Meteorológico Nacional en la Ciudad de México. Y este es el ingeniero Raúl Rivera Palacios. Él fue mi jefe en la Secretaría de Gobernación. Y en ese momento Raúl era el jefe pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional. Y por lo tanto, además de haberme enseñado mucho de meteorología, Raúl se tomó el tiempo, porque además vive en Iztapalapa, de ir a observar, mandó a su equipo para que viéramos cómo estábamos analizando acá. No se ve clara esta imagen, pero son todos los radares, los círculos de los radares que existen en ciertas regiones. No todo el país tiene radares, lamentablemente, pero bueno, acá lo importante es que este es el proceso de monitoreo para tormentas. La difusión y comunicación tiene que ser un sistema operado por las autoridades. Tiene que haber umbrales, es decir, cuando se rebasa o cuando ocurre algo, si eso ocurre, hay que alertar. Por ejemplo, en nuestro caso, si en un buffer o en un círculo de 30 kilómetros se acercaba una tormenta con más de 30 decibelios, ya era motivo de alertamiento. Si además estaba acompañada de un frente de relámpagos bien definido y se estaba acercando a Iztapalapa, pues era el momento de emitir la alerta, por ejemplo. Tiene que haber canales de difusión múltiple, es decir, tienes que mandarlo, como lo hicieron los japoneses, tienes que tener un sistema centralizado, pero también puedes mandarlo por teléfono y por televisión. Yo no quiero decir que sea malo mandarlo por teléfono o por televisión, pero no puede ser la base cuando lo que necesitas es que todos se enteren, todos los que están en riesgo se enteren de manera simultánea. Entonces, tiene que tener cobertura para toda la población en riesgo. Tiene que ser información muy clara y muy útil y tiene que haber equipos para que la gente pueda recibir la información. Originalmente, para tormentas, dijimos aquí, puedes tardarte un poquito más. No es como el sismo. Cuando tú tienes un sistema de alerta para sismo, el tiempo es muy importante porque tienes muy poquito. En cambio, aquí, cuando estás monitoreando de manera correcta, puedes adelantarte hasta una hora, una hora veinte a la tormenta. Entonces, no importa que te tardes un minuto más. La diferencia es muy pequeña comparada con el tiempo de anticipación. ¿Cómo funcionaba? Bueno, pues, estábamos monitoreando todas las fuentes. Aquí tienes una imagen de radar de Querétaro, el radar de Querétaro. Entonces, aquí, bueno, este es el protocolo. La imagen no fue la mejor porque aquí tenemos todo el sistema de monitoreo. Con base en eso, en un software, tú determinas si le vas a mandar a la gente a través de los receptores PHF montados en postes o con amplificadores de alta potencia. Entonces, tú determinas si le vas a avisar a la población y si le vas a avisar al gobierno, es decir, a las autoridades. Entonces, tienes dos públicos, la población y el gobierno. El gobierno va recibiendo información operativa, táctica y estratégica con la cual se va moviendo y se va acumulando en lugares apropiados. Y, por otro lado, la gente también toma sus propias decisiones. Los umbrales, no me voy a atender en esto, pero utilizas las probabilidades de que ocurra un evento importante de acuerdo a los diferentes modelos numéricos, más lo que se está observando. Se observa la amenaza, que significa observar la amenaza, ya sea por radar o por relámpagos. Y, bueno, todo esto servía para poder determinar en qué momento había que emitir la alerta. En cuanto a la capacidad de respuesta, lo primero es que hay que entender el riesgo. Pero entender el riesgo, ya dijimos desde un principio en este curso, que no todos construimos el mismo modelo de riesgo. Entonces, entender el riesgo para los profesionales gestores del riesgo implica entender el riesgo objetivo, es decir, qué nos dicen los datos técnicos científicos, y entender el riesgo subjetivo, cómo la gente varía la construcción en su mente del riesgo. Entonces, esto es muy importante porque tenemos que entender, perdón, la historia de terror. O sea, solamente voy a entender los daños y las pérdidas cuando me acerco con las personas y tengo la humildad de escucharles con atención. Y no creas que te van a recibir con fanfarrias. A nosotros, imagínate un sitio donde se inundan con tanta frecuencia, cuando llegamos, pues no creas que te reciben ahí con aplausos, ¿no? Realmente no fue así. Se tiene que hacer un conocimiento de los sistemas, la gente tiene que entender qué pretendemos hacer. En Ciudad de México es un poco menos complicado, porque si bien es cierto que hay variaciones en cuanto a la educación de la gente, pues la mayoría de las personas, pues ya tienen dos o tres generaciones sus familias en la Ciudad de México. Muchos de ellos fueron migrantes, llegaron de otros lados. Pero muchas de estas personas, pues ya tienen un nivel de educación que te permite dialogar con ellos en términos un poco más técnicos y científicos, ¿no? Se tienen que elaborar procedimientos con ellos y tiene que haber una reacción de la gente y una reacción del gobierno. Y por supuesto, siempre tienes que estar observando cómo es que están ocurriendo las cosas, si la respuesta es correcta o no y si está dando los resultados que se esperan, ¿no? Entonces dijimos que el riesgo se construye con diferentes ingredientes, ¿no? Con datos técnicos, científicos, también con nuestra experiencia. Aquí es muy valioso cuando son eventos que se han repetido. El escenario de riesgo lo vamos a construir partiendo de la experiencia de la gente. Ellos conocen mejor los daños, las pérdidas, cómo ocurren, qué les afecta más. Y en algunos casos, pues están también las creencias. Una de las creencias que tenemos que combatir, pues es la creencia de que somos unos burócratas que no nos importa la gente, ¿no? ¿Por qué? Porque no creemos en el gobierno. Yo sigo sin creer en muchos gobiernos, ¿no? Entonces no culpo a la gente cuando tú eres el gobierno, pues tienes que entender que la gente no confía. Y sus creencias ahí están y la gente no cree en el gobierno. Por lo tanto, tienes que ser paciente. Cuando vas a atender una de estas cosas, tienes que ser tolerante y al mismo tiempo entender lo que ellos han vivido, ¿no? Porque tú vas a llegar con toda tu ciencia y tu tecnología y ellos te pueden echar en cara su experiencia. Por lo tanto, cuando llegues con tu ciencia y tecnología, llega con humildad. Escúchales, aprende de su experiencia. Analiza daños, pérdidas que ellos tienen, costos adicionales que ellos tienen. Analiza lo que ellos te van a decir del peligro. Ellos conocen el peligro. A veces te dicen, por ejemplo, a mí me llegaron a decir, es que aquí nos inundamos porque arriba hay un tianguis. Y ese tianguis, cuando llueve y hay tianguis, la basura baja y tapa estas coladeras. Y entonces nos inundamos. Y eso es conocer peligros. Es que aquí estamos, Santa Marta Catilla. Estamos a un lado de Zaragoza. Y cuando se inunda Zaragoza, los microbuses se meten por aquí. Y a veces el agua no ha llegado adentro de nuestras casas, pero los microbuses se meten y hacen olas y hacen que mi casa se inunde. Aquí me inundo porque el cuate del cárcamo, el cárcamo es una bomba que extrae el agua. Siempre está borracho y siempre prende la bomba después de que ya estamos todos inundados. Entonces, ¿por qué se inunda la gente? A veces tú puedes hacer tus cálculos porque llueve muy fuerte y tu ciencia. Y la gente te va a decir, no es cierto, me inundo por la basura, me inundo por los microbuses o me inundo por el borracho operador que no prende las bombas a tiempo. Y eso es comprender el peligro. Las causas socionaturales del peligro. Y la experiencia de la gente, en muchos casos, va a ser determinante para que tú puedas construir un buen protocolo. Un protocolo que evite la basura o que la pueda contener. O en última instancia, tener una brigada junto a la boca de tormenta quitando la basura durante la tormenta. Verificar que el cárcamo se prenda a tiempo y colocar patrullas para desviar el tránsito a tiempo para que no se metan los microbuses, hagan olas e inunden las casas. Entonces, como verán, tener esto es muy importante. Radares, sistemas de relámpagos, modelos de viento, cronósticos, numéricos. Todas esas cosas están bien. Pero acuérdense que este es un peligro socionatural. Una parte viene de la naturaleza y otra parte depende de lo que hacemos como seres humanos. Tirar la basura, conducir un microbus por una área inundada y echar el agua a las casas o no prender una bomba a tiempo. Y por supuesto están las creencias. Ya no me voy a detener mucho ahí, pero la gente no cree en el gobierno. Uno de los problemas que teníamos nosotros era que no siempre le vas a atinar. Y fíjense cómo lo digo. Cuando haces un pronóstico de mesoescala, es decir, un pronóstico de corto plazo, en realidad tienes algunos datos que te hacen suponer que va a caer la tormenta. Pero no tienes la claridad de que va a caer en el lugar exacto. Nos ocurrió una ocasión, venía una tormenta muy severa, venía de norte a sur, que son las peorcitas, ya dijimos. Pero no fue soltando el agua, era muy cargada, venía muy intensa, tenía ya relámpagos y venía sobre nosotros. Se emitió la alerta, pasó sobre nosotros, nada más se sintió el viento, los relámpagos, cayó un poquito de lluvia, pero no descargó en Iztapalapa. Todo lo contrario, fue a chocar a Santa Catarina, pegó en la sierra de Santa Catarina y pobre Tláhuac y pobre Xochimilco porque les cayó la tormenta de aquel lado. Para entonces nosotros ya habíamos emitido la alerta, ya estaban todos movilizándose, todas las comunidades. Y entonces te puede ocurrir lo de Juanito y el Lobo, no, Pedro y el Lobo se llama, es Juanito y Pedro. Entonces, ¿qué es la historia de Pedro y el Lobo? Pues ya la conocemos, ¿no? Que tú dices, ahí viene el lobo, y la gente dice, no, ¿cuál lobo? Aquí no hay lobos, ¿no? Entonces, ¿qué haces con la incertidumbre? Bueno, este, ¿qué hacer con la incertidumbre? ¿Por qué? Porque yo no sé si le voy a atinar, yo no sé si la tormenta va a caer en otro lado. A veces puedo identificar que la tormenta ya va a caer en el sitio exacto, pero a lo mejor lo puedo hacer un minuto, dos minutos antes, cinco minutos antes, ya de qué le sirve a la gente. Entonces, mientras más tiempo le das a la gente, mayor es la incertidumbre. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, esta cosa que está aquí era un tráiler que tenían, dice, que de puesto de mando. Este, pues no, no es un puesto de mando, porque un verdadero puesto de mando en una emergencia se instala. Imagínense mover este tráiler en medio de las calles de Iztapalapa cuando hay una emergencia. No te sirve. Realmente era una oficina móvil para la Semana Santa. Entonces, todo el año estaba guardado y nomás lo sacaban en Semana Santa, pues para tener donde sentarse, en vez de llevar una carpa. Entonces, dije, bueno, ¿qué hago con esto? Y lo adaptamos, lo convertimos en una, en una aula móvil, como dice ahí el letrero. ¿En qué consistió? Pues que la mitad del tráiler, bueno, no, dos terceras partes del tráiler, como desde por aquí hasta acá, era una aula, es decir, pizarrón, sillas, todo eso. Y la otra parte del tráiler era un simulador. Era, como vieron ustedes, la base Tornado, la base desde donde se monitoreaba, hicimos un simulador del monitoreo. Entonces, a la gente les explicabas cómo se monitorea, les explicas relámpagos, les explicas radares, les muestras cómo funciona, y entonces ellos tienen que emitir la alerta. Entonces, de aquí emitían una alerta que sonaba de este otro lado. Entonces, estos avisaban y estos tenían que actuar. Y así los ibas pasando. Se iban turnando. Entonces, aquí está el área de monitoreo. Aquí tenemos los radares. Estas imágenes estaban estáticas. Nosotros ya nada más les poníamos, a ver, ahí está lo que está ocurriendo en este momento. ¿Qué significa? Y acá tenían ellos el protocolo y, bueno, las matrices de ediciones. Y acá, ellos en este aparatito apretaban los botones. Y este botón sonaba acá atrásito. No se ve, pero había unas bocinas, ¿no? Había unas bocinas como por acá. Un poquito más para allá. No salieron, pero allá había unas bocinas. Entonces, ¿qué ocurre? Que los de acá deciden en qué momento hay que emitir la alerta y los de acá reaccionan. Entonces, como verán, ahí está la península de Iztapalapa. Entonces, a la gente les íbamos explicando todos los aspectos alrededor del sistema de alerta. Y también otros temas de fracturas, de subsidencia y todo eso, ¿no? El lugar estaba cómodo, o sea, era un aula cómoda con sillas, con pósters, donde la gente veía cómo funcionaba el sistema. Y les exponíamos qué era lo que estaba ocurriendo y cómo iba a solucionar la alerta. Y entonces, la gente iba construyendo su propio protocolo. Y a veces tú crees que el protocolo solamente lo puedes hacer tú. Y no, la gente a veces lo hace mejor que tú, ¿no? ¿Por qué? Porque tienen la experiencia. Esto es Venecia. Y como verán, esta es una compuerta. Tiene como tres elementos, ¿no? El elemento número uno son estos postes que ven aquí. Esos postes vistos desde arriba tienen esta forma. Son una especie de U. ¡Ay, Dios! Uy, se ve bien feo. A ver, déjame lo hago bien. Tienen esta forma. Entonces, vistos desde arriba, la compuerta la metes aquí. Entonces, esta compuerta la metes y acá están esta especie de U, ¿no? Que son como los canalitos por donde entra la compuerta. Entonces, esta compuerta nos pareció muy interesante. Buscamos a nivel internacional algunas incluso suizas. Perdón, holandesas. Y acá vemos este otro caso que está interesante, donde la gente prácticamente es madera y con tornillos ya tienen ahí las preparaciones. Entonces, de todas maneras, verán qué parte del agua se mete. Entonces, aquí tienen una bomba que extrae el agua y acá tienen a una señora que hace lo mismo y acá tienen bomba. Entonces, el agua a veces entra por los drenajes o puede entrar por algunos huecos o puede filtrarse cuando dura mucho la inundación. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos nosotros? Esto, si se dan cuenta, no es mover los bienes de la dimensión social. Esto es una adaptación de los bienes de la dimensión territorial. Aquí no estamos evacuando, estamos adaptando los bienes. Por lo tanto, parte de nuestro trabajo fue adquirir una compuerta. Esta compuerta era de acero inoxidable, muy bonita. Aquí vemos los canales por donde se mete. Aquí yo la regué. Ahí está. Y aquí tiene unos tornillos. Entonces, cuando tú lo metes, aprietas estas tuercas. Luego se hicieron otros más bonitos y lo que haces es, del otro lado trae gomitas. Aquí pueden ver ustedes una especie de gomitas negras. Entonces, esas gomitas en realidad sirven para sellar, aprietas con esto, el ángulo, el marco. Lo aprietas con estas tuercas y queda sellado, ya no se mete el agua. ¿Qué hicimos? No teníamos presupuesto para poder obsequiarle a la gente las compuertas. Darles un subsidio. Pero entonces, en el tráiler, esta es la parte de atrás del tráiler, en la zona. Esta es la puerta de la zona del simulador. Entonces, les enseñábamos cómo funciona el sistema de alerta. Les enseñábamos cómo funcionaba el protocolo, cuántos tiempos iban a tener. Y entonces, cada uno de ellos iba viendo qué se podía hacer. Y les enseñábamos cómo proteger sus casas. En un principio no era muy fácil. La gente no confía. La gente tiene creencias. Y tú tienes que aguantar vara porque te van a regañar y te van a platicar todo lo mucho que sufren. Pero, observan este pobre cuate, estaba todo espantado. Este estaba regañado. Porque la gente no se estaba regañando. Pero lo importante es que la gente colaborara y, por otro lado, complementar nuestro análisis del riesgo. ¿Qué te están dando? Aunque te lo digan de mala gana, aunque estén enojados, te están dando los daños y las pérdidas. Te están transmitiendo su experiencia y te están transmitiendo por qué ocurre el peligro, cuáles son sus vulnerabilidades, cuáles son sus bienes expuestos. Y, entonces, tu modelo de riesgo lo puedes construir de una manera mucho más eficaz. Tristemente, nada más unas cuantas personas lo sabíamos, ¿no? Otro aspecto importante es las mujeres. Habitualmente los líderes van a buscar al jefe, ¿no? Como yo era el jefe, pues me buscaban los líderes. Habitualmente eran los hombres o la señora, la líder de la colonia. Pero a las otras mujeres nadie las iba a apelar, a las mujeres con bebés y todo esto. Entonces, mi equipo tenía mujeres que iban y buscaban a otras mujeres que se acercaban en la parte de atrás para tratar de conocer no solamente lo que dicen los de enfrente, sino que dicen los de atrás que a veces nadie les da la voz. Parte del protocolo, como dijimos, consiste en contener la cadena de daños. Aquí no me voy a detener, pero el protocolo son acciones para la población, ¿qué hace la gente? Y acciones para el gobierno, ¿qué hace el gobierno? Pues, como verán, está literalmente dividido en dos grandes bloques. Lo que hace la gente. Y lo que hace el gobierno, o los gobiernos, ¿no? En este caso era el gobierno delegacional. Entonces, tu protocolo tiene tiempos 12 horas antes, 3 horas antes. Tormenta en la imagen del satélite, es decir, tormenta casi inminente. Significa que entre 30 y 60 minutos vas a tener el impacto. Después ya está la lluvia, ya comenzó la lluvia. Por lo tanto, tienes 10 a 15 minutos antes de que haya inundaciones. Y luego, bueno, ya cuando hay impacto, ¿no? Para cada uno de estos, construyes un protocolo de actuación. Como verán, totalmente armado con la gente. El objetivo, ya lo dijimos, es detener los daños y las pérdidas. Primero, contener los riesgos, las amenazas. Ya vimos que se puede contener la inundación. Podemos contener, hacer que el agua no se meta. Y cuando tienes un sistema de alerta, incrementas tus estrategias. La primera estrategia, cuando no tienes sistema de alerta, es que funcione el sistema hidráulico, ¿no? Pero cuando tienes el sistema de alerta, tu primera barrera es que funcione el drenaje, el sistema hidráulico. Tu segunda barrera es que si se inunda, que no se meta. Si se mete el agua, que no me cause daños. Y si me causa daños, que la respuesta sea muy rápida, ¿no? Entonces, el primer paso es contener riesgos. El primero, por supuesto, son las compuertas para que no se mete el agua. Pero hay otros. De repente vienen inundaciones donde los tanques de gas salen flotando y se los lleva el agua. O aún están dentro de la casa, están a un lado de la casa, llueve, se cae el tanque, comienza la fuga y puede haber una explosión. Hubo un caso muy triste en un huracán en Cancún, donde un tanque de gas explotó en una casa durante el ciclón tropical. Y varias personas fallecieron y varios niños resultaron quemados, ¿no? Con quemaduras graves. Entonces, esto es muy delicado. Otro aspecto es, si ya estás en situación de inundación, tienes que tener tu radio, tienes que tener tu lámpara y cortar la energía eléctrica, ¿no? Hay que tener metodologías para evaluar los daños, daños estructurales y no estructurales. Hay metodologías de Senapred. Un aspecto importante son los daños sistémicos. Cuando falla la electricidad, no solamente falla la electricidad. Deja de funcionar el refrigerador y se puede echar a perder los elementos. Pueden dejar de funcionar las bombas de agua potable, las bombas de gasolina, los servicios médicos, los cajeros automáticos, los teléfonos. Entonces, cuando vas a hacer un análisis de daños en esas zonas, tienes que identificar cuáles de estos daños podrían tener efectos concatenados o sistémicos que pudieran ampliar, ya sea los daños en algunos casos o incluso las pérdidas. Por lo tanto, tu escenario va a tener que ser más amplio también, ¿no? Esto no sé si lo platicé con ustedes, pero hay una relación cuando respondes a una emergencia entre la demanda de la gente y la capacidad de respuesta, ¿no? Habitualmente estamos en los dos durmiendo, hay poca capacidad y hay poca demanda. Es decir, a nadie le importa la prevención y la atención de desastres. Si eres sabio en este escenario, incrementas tu capacidad porque cuando empieza el desastre, la demanda va a crecer, los daños y pérdidas crecen y entras al escenario de tigres furiosos, donde todo urge y todo mundo está caliente. Y esto se puede derivar a un problema de conflictos. Habitualmente los conflictos son políticos, la mayoría de los conflictos, pero como hemos visto, la violencia intrafamiliar en la pandemia, como hemos visto, los divorcios y otro tipo de conflictos han crecido en esta situación de pandemia, ¿no? Entonces ocurre lo que yo le llamo el escenario del pleito de cantina de Pedro y Ufante, ¿no? Todo el mundo está con tanta ansiedad, con tanto estrés, que no saben cómo reaccionar, la mayoría no están preparados para esto. Y entonces vienen los conflictos, ¿no? Y de repente los egos heridos salen a flote y todo el mundo está peleando por qué pasó la mosca, ¿no? O por intereses, que también, por supuesto, están detrás de esto. Cuando hay daños y pérdidas, acuérdense que detrás del riesgo siempre hay un beneficio. Entonces, cuando vienen los daños, las pérdidas, los beneficios pueden dejar de obtenerse, es decir, vienen todas estas pérdidas y el beneficio se reduce, ¿no? Lo ideal es moverte hacia un escenario de patos volando donde haya un diagnóstico claro, donde haya una coordinación y los recursos fluyan de manera inteligente, ni más ni menos de lo que se necesita. Después de un tiempo puedes lograr que este escenario se transforme en el de abejas trabajando, donde la demanda ya disminuyó y todo el mundo está trabajando, ¿no? ¿Cuáles son los instrumentos? También lo vimos, la inteligencia es uno de ellos. Comprender lo que está ocurriendo, ser capaces de incrementar el conocimiento para una correcta toma de decisiones. Procesos de coordinación con todos los actores para que lleguen los recursos necesarios para atender las necesidades y las demandas que surgen en el escenario del desastre. Algo que también hemos dicho es que el desastre es un tema complejo, que pueden sufrir daños de múltiples sectores y que esto es parecido al elefante donde le lleva seis ciegos y cada ciego puede percibir solamente un pedazo del desastre. Por lo tanto, cuando vas a hacer un sistema de alerta temprano, tienes que tratar de construir el elefante completo. Al mismo tiempo está el microbus que se mete y hace olas o la basura. Y si no eres capaz de comprenderlo, de sistematizarlo, de ordenarlo y de establecer estrategias de acción para que no afecten todos los aspectos que construyen el desastre, entonces, si te falta alguno de ellos, los daños y las pérdidas van a crecer. Hemos dicho que hay emergencias pequeñas que requieren poco tiempo, emergencias mayores que requieren más tiempo y más brigadas locales, que el 90% de lo que atienden las unidades de emergencia está aquí, pero a veces hay desastres donde están las brigadas locales, vienen brigadas externas, la federación, la ciudad y la población, por supuesto. La población es parte de la respuesta en la situación de desastre, requiere más tiempo. Acá hay un mando único, es una estructura triangular, un jefe y unos cuantos apaches. Acá hay varios jefes de varias dependencias que tienen que ponerse de acuerdo en una red de gobernanza para que cada quien ponga la parte que le toca. Y en un desastre, la estructura operativa es mucho más compleja, es un panal de abejas. A veces no hay un plan central, o sea, el puntito es un plan, aquí hay el plan, acá está el plan. Acá el plan nace en la cabeza del patrón, del jefe. Acá el plan nace en el conjunto de líderes de las diferentes dependencias. Y acá a veces no hay plan. A veces cada uno de estos va por su cuenta y en vez de tener un plan, tienes el efecto de gallina a la que le cortan la cabeza y sigue corriendo, ¿no? Memoria muscular, ¿no? O sea, el sistema opera porque tiene que operar, pero no necesariamente de la manera más eficaz. Y siempre tiene que haber un plan y a veces cuando es desastre, no es posible, no se logra construir un plan conjunto. Requiere mucha inteligencia, coordinación y comunicación. Requiere mucho más inteligencia, mucho más comunicación. ¿Por qué? Porque todos tienen que colaborar, es decir, hay que poner recursos. Y acá requieres muchísima inteligencia, un titipuchal de coordinación y muchos, muchos, muchos recursos humanos, económicos y de otros tipos, ¿no? Entonces tiene que haber un plan en el centro para poder actuar. Una vez que terminamos de trabajar tres meses después, de identificar y de actuar de manera directa sobre los aspectos que estaban incrementando la amenaza, la exposición de bienes, de los aspectos de adaptación, de las condiciones de incertidumbre. Bien, esta fue nuestra calificación. Evidentemente, pues todavía se podía avanzar, pero vino el terremoto y ya no hubo forma de avanzarle más. Si comparamos, la primera inundación es una inundación en la que no había sistema de alerta, ¿no? O sea, estamos hablando de aquí. Tiempo de anticipación, cero, es decir, no hubo alerta, en septiembre del 2013, que era la inundación más reciente. Y después hubo dos en 2016, una en junio y otra en septiembre. 25 minutos de anticipación, 78 minutos de anticipación. Como verán, había una curva de aprendizaje. La precipitación, 86 milímetros, 97 y 80. Número de colonias afectadas, 22, 18 y 12 colonias. El tirante máximo, 170 centímetros, 130 centímetros, 150 centímetros. El número de escuelas, pues eso varió porque no siempre se inundaron las 28 colonias, sino que la inundación a veces cambiaba de lugar, ¿no? El tiempo de recuperación, las pérdidas dependen del tiempo de recuperación. Mientras más te tardas, más pérdidas hay. 10 días, 3 días, 1.5 días. Con la metodología de la Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, para evaluar desastres, se calculó el impacto social y económico. Y acá fueron 30 millones, 18 millones, 6.8 millones en daños y pérdidas. Es decir, estábamos reduciendo el riesgo con un sistema de alerta. Viviendas afectadas, 4.000, 2.000 y 1.000, ¿no? 16, 8 y 4 casi, ¿no? Es decir, se fue como partiendo a la mitad el impacto en términos de costos y en términos de afectaciones. Este sistema en la Plataforma Global de Reducción de Desastres de la ONU, el Cancún, fue presentado y fue considerado la mejor práctica a nivel mundial. Y posteriormente, donde está Andrew Riggs, de Banco Mundial, también la consideró en su momento la práctica más completa. ¿Por qué? Porque habíamos cubierto los cuatro elementos del sistema de alerta y en los cuatro habíamos tenido que aprender y adaptar, usar la experiencia para hacer nuestro modelo de riesgo, contrarrestar las creencias, las creencias de ahí viene el lobo, la creencia de que el gobierno no me atiende, no me respeta. Todo ese tipo de creencias había que contrarrestar las, ¿no? Y bueno, aquí le paramos. Gracias.